¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo soy de aquí, que ahora son el corazón. Me gusta la moto, me gusta, me gusta correr, me gusta, me gusta la lluvia, me gusta, me gusta volver, me gusta, me gusta marihuana, me gusta, me gusta colombiana, me gusta, me gusta la montaña, me gusta, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo soy de aquí, que ahora son el corazón.